El Pequenito Luis Apes 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 Conmigo El Pequenito Luis Apes 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 Con los sueños que me acaban lentamente Tengo el triste día, yo no lo puedo leer Hazte cuenta que has perdido de repente Todo aquello que me hizo de a mí Me estás matando los daños, ya perdiste tu esplendor Imagínate cuando, que yo fui tu gran amor Entonces lo que dices, no lo quieres recordar Con los sueños que tú dices, dije nunca volverás Con los sueños que me hicieron 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 Con los sueños que me hicieron